Y la información viene de la mano de el Partido Morado. El Partido Morado inscribió al presidente Francisco Sagasti como candidato a la segunda vicepresidencia de la República en la plancha de Julio Guzmán para las elecciones de abril del 2021. Información en desarrollo. Y vamos a hablar también sobre la declaratoria de inadmisibilidad de la plancha presidencial de Keiko Fujimori. ¿No va a las elecciones? ¿Eso en realidad significa este anuncio del Jurado Nacional de Elecciones? Para responder estas preguntas, por supuesto, hemos convocado a un especialista, José Tello, para que nos enseñe como a pequeños de escuela cuál es el proceso electoral que es bastante complejo ya. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a PDO. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? Qué gusto. Escuchaste la información sobre Francisco Sagasti. Me resulta un poco sorpresivo porque recordemos que Francisco Sagasti había anunciado ya su renuncia, que en un primer momento no fue aceptada por un tema de procesos. Te hemos escuchado explicarlo aquí en PB1 y mil veces, sobre después de las elecciones internas recién se podría proceder realmente a aceptar una renuncia. Pero ¿cómo va a ser en el caso del partido Morado, José? Bueno, una vez que él sea candidato, partamos por eso, porque es candidato cuando presenta su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, bueno, ante el Jurado Electoral Especial, la aclaración, porque recordemos que el Jurado Electoral Especial es un órgano temporal que hace de primera instancia en cada comicio que es convocado a nivel nacional. Entonces, en este caso particular, bueno, el Jurado Electoral Especial tiene que calificar, se admite, esperemos pues que el señor Sagasti cumpla pues con su promesa junto a los peruanos de, bueno, de desincularse al proceso electoral y hacia lo que se le ha encargado temporalmente que es del gobierno, ¿no? No tanto ser parte del proceso. Entonces, a ver, si repetimos, por favor, tiene que renunciar ahora Francisco Sagasti una vez ya inscrita la lista. Claro, una vez que se admitía la lista. Admitida, ¿y cuánto tiempo hay para eso? Hay tres días para que se admita la lista. O sea, en tres días Francisco Sagasti debe nuevamente presentar su renuncia. Claro, pero ahora ante la autoría electoral. Ahora, honestamente, ahí ya uno tiene que ver la calidad del imitado. ¿Por qué? Porque en primer lugar uno tiene que centrarse si es una persona que verdaderamente va a sumar ya y es una persona que va a aportar al país o si es una persona que simplemente por un cierto valor agregado que puede tener, si es una persona conocida, famosa, va a jalar votos, pero no necesariamente el contenido que se requiere en el Parlamento. Para ponerlo claro el asunto. Entonces, eso es algo que, bueno, pues corresponde finalmente que el elector lo haga porque ya hemos conversado justamente la vez pasada y ya tratamos en este espacio el hecho de que los partidos políticos pues se abolecen de institucionalidad, son bien traer alquiler y los partidos pues se prestan este tipo de jugadas electorales que te dan réditos, que te dan votos, pero que al final a la hora que se concrete un tema de gobierno o un tema de representación en el Congreso, vemos que el asunto hace agua. Mira, por ejemplo, Popular, para poner un poco claro el asunto. Bueno, sacó una bancada, una megabancada de 73 parlamentarios. Y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones porque esto es algo que está evidenciado. O sea, habían 61 candidatos que no eran de partidos, eran independientes. Y había 12 nomás que eran afiliados a partidos. ¿61? ¿Cuál fue la consecuencia? Mira, la consecuencia no hay que tampoco dar mucho detalle. O sea, el asunto fue que se fragmentó con mucha facilidad, le costó gobernar a su propia bancada del lado del fulimorismo. O sea, eso es complicado porque hablamos de una fuerza impresionante que si se hubiese abocado a una agenda parlamentaria minuciosa hubiesen podido sacar reformas constitucionales, legales, pero solamente con su mayoría. O sea, bueno, por una reforma constitucional hubiese tenido que sacar, pues, 14 votos más. Pero no era tan difícil sumar 14 votos. Entonces, si nosotros vemos cómo se van dando este tipo de cosas, vamos al viejo adagio criollo. Una cosa es con gritar, otra cosa es con cajón. Vemos que para jalar candidatos que puedan ser simpáticos para el elector, que puedan ser votables, ahora que hay voto preferencial, bueno, elegibles, ese es el término adecuado. Y ahora que pueden ser elegibles, bueno, el detalle está en que la única garantía que no vuelve a ocurrir lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el país es que el elector se siente y vea bien si va a votar por una figura conocida, interesante, pues, pero que al final quizá no va a ser un buen trabajo, o va a votar por alguien serio. Yo quiero también ser bien claro en algo, se han mencionado artistas y todo, pero recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos un presidente bastante claro en su accionar, Ronald Reagan, por ejemplo, fue actor. O sea, no hay que merecer a los actores, o sea, en eso también hay que quitarnos un poco los prejuicios. La cuestión es que viene con aportes, con contenido. O sea, nadie va a dudar que Ronald Reagan, por más que fue un actor de Hollywood, de primer nivel, famosísimo, fue un buen presidente, un presidente que tuvo mucho manejo y es más, que logra prácticamente el triunfo de los Estados Unidos sobre lo que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en plena Guerra Fría. O sea, hacer un poco el paralelo, o sea, no entremos tampoco en un asunto de disminuir quizás a alguien porque, bueno, pues, se está prendiendo Congreso, es una persona conocida, actor, pero se duda de su contenido. Eso también hay que... Ahora, claro, pero la pregunta va más allá de las figuras, porque finalmente hemos visto en el Congreso de la República figuras poco conocidas o poco mediáticas, pero que finalmente tampoco han realizado un buen trabajo y tenían, pues, todos los estudios y toda la trayectoria y experiencia pública. La pregunta va al tema de plazos y por eso también ha sido hincapié en el caso del expresidente Vizcarra. Los plazos, los plazos no son ninguna complicación cuando una persona forma parte de una lista de designados. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y en el caso de Martín Vizcarra tampoco. Ningún problema. Además, o sea, se habló de que él tenía carnes seis meses antes y eso era totalmente imposible. O sea, no era legalmente posible por una cuestión muy concreta. O sea, primero, la norma que restringe justamente a los altos funcionarios del Estado para postular a cargo de elección popular, el artículo 113 de la Constitución, ya es una norma que no menciona al presidente de la República. O sea, eso es algo importante, dice el presidente. Entonces, primero, si me está restringiendo, colócamelo en blanco y negro en la ley. O sea, no es que a mí se me ocurra de que el presidente, como los mismos altos funcionarios, puedan... Sí, ¿no? Porque había muchas dudas, ¿no? No, pero si el presidente fue vacado recién en noviembre y como no ha renunciado seis meses antes, a lo mejor, y no puede postular, pero aquí lo que diferencia también es el tema de la invitación. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo los partidos de seguir invitando y de inscribir sus listas? ¿Ya hasta cuándo se cierra y conocemos oficialmente a los candidatos al Congreso y a la plancha presidencial? Sí, déjame cerrar un poquito la idea, Yuli. Claro, claro. Para cerrarlo rapidito, ya mira. A mí me sorprendió mucho escuchar a colegas muy calificados justamente mencionar eso. Por eso lo digo, ajá. No es así. Por una aplicación del principio de legalidad. O sea, la legalidad es literalidad, ¿correcto? Tiene que ser expresamente señalado en la norma el impedimento para que se aplique. No se aplica ni de manera analógica, o sea, por analogía, ni de manera extensiva. Así de simple. Y eso lo dice la Constitución y las leyes. Ahora, respecto a los plazos, te comento, con designados el plazo es en base a lo que determina el partido. No hay un plazo establecido. O sea, por ejemplo, hasta el día de ayer se ha podido tranquilamente en algún partido designarse candidato siempre y cuando lo haga el órgano calificado de acuerdo al estatuto. Y el órgano calificado de acuerdo al estatuto puede ser el Congreso, puede ser el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, depende. O sea, depende cómo lo dice el estatuto y ese órgano calificado es el que puede colocar la lista de designados. Y esa lista de designados es la que se presenta hasta 110 días antes de la elección. Recordemos que ese plazo vence hoy día a las 23,59 horas. Hoy día, 22 de diciembre del año 2020. Muy bien. José, ¿qué te parece si inauguramos un segmento con José Tello para que nos explique todos los días cómo vamos a votar, qué es lo que tenemos que hacer, hasta cuándo tienen plazo los candidatos y conocer todos los detalles de eso que para mí todavía resulta muy complejo? Bueno, sería un honor de verdad. Bien, José, gracias por la información. Por supuesto, te convocamos nuevamente para esas informaciones, ¿no? Esperamos que en las próximas horas Francisco Sagazzi nuevamente presente su renuncia y finalmente garantice su neutralidad en este proceso. Gracias, José. Listo. Muchas gracias. De verdad por la entrevista. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.